Estos preciosos y modernos apartamentos, situados en el Pirineo Español, tienen jacuzis dobles y conexión inalámbrica a internet gratis. El complejo ofrece extensos jardines con zona de barbacoa, hamacas y excelentes vistas. Los apartamentos de Puerta de Ordeza Garden tienen suelos de parque inmobiliario de madera. También tienen salón con reproductor de DVD y pantalla plana de televisión, y pueden disponer de hasta tres baños. Las modernas cocinas de los apartamentos tienen horno, microondas, nevera, lavavajillas y lavadora. También tienen menaje para té y café. Los apartamentos Puerta de Ordeza se encuentran en Las Puña, a menos de 10 kilómetros de Ainza, junto al Parque Nacional de Ordeza y Monte Perdido. Ofrecen una ubicación ideal para esquiar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.